Bueno, muy buenos días a a toda nuestra audiencia, a la comunidad EUDE, una gran bienvenida, esta semana retomamos con esta tercera entrega del ciclo perspectivas dos mil veintiuno, hoy tenemos el placer de presentarles a Julián Jaramillo, ahorita ya ya hablaré un poco pues más de su trayectoria, primero que todo recordarles la agenda de esta semana como la tendríamos, hoy tenemos megatendencias y el COVID, mañana nos acompañará Andrés Cruz, direct CEO de Torre Negra Accelerate, para hablar todo lo de emprendimiento y nuevos negocios de lo que se viene para dos mil veintiuno, y el día jueves tendremos dos sesiones, una a esta misma hora, ocho de la mañana, dos catorce horas España, sobre el tema consumo masivo, nos acompañará Iván López, direct presidente de Parmalat, Lactalis Group, aquí en Colombia, y terminaremos este cierre de de conferencias con la participación de la señora ministra Ángela María Orozco, ministra de transporte, que nos hablará sobre las perspectivas dos mil veintiuno para este sector, y también la apuesta del gobierno, pues, con una estrategia que se llama compromiso por Colombia, que tratará toda la reactivación económica que estará para los próximos años en nuestro país. Como les decía, hoy nos acompaña Julián Jaramillo, Julián fue embajador de la República de Colombia ante la Confederación Suiza y el Principado de Linchstein, entre sus cargos empresariales más importantes se destacan el del grupo empresarial Alfa, también fue CEO de Alpina por más de diez años, siendo esta última empresa una de las más importantes en Colombia y Latinoamérica. Asimismo, Julián ha trabajado en diferentes instituciones financieras, ocupando cargos directivos, su trayectoria académica comenzó en la Universidad Externa de Colombia, pasando por el CEO Management Program de Kellogg School of Management, The Executive Program for Strategic and Management de la Universidad de California en Berkeley, también hizo un programa de transformación y liderazgo en Wharton, y de la Universidad de Pensilvania, entre otros programas de alta dirección. Actualmente es CEO y cofundador de Cafeterra SAS, además pues trabaja de uno de los fondos de inversiones más grandes de Latinoamérica, se llama Aqua Capital, y también nos orgullece decirles que es docente nuestro de nuestro MBA y del programa de alta dirección ejecutiva, así que lo tenemos con nosotros enseñándole toda esta gran ardua experiencia y conocimiento a nuestros estudiantes. Entonces, les recuerdo un poco la dinámica, más o menos estaremos en un conversatorio de 40 minutos, y al final tenemos unos 10 minutos para las preguntas, pueden ir dejando sus comentarios ahí en preguntas y respuestas o en el chat, y al final trataremos de responder todos los comentarios, también nos gusta que nos digan cómo les ha parecido este ciclo, qué les gustaría ver, que además de las otras próximas sesiones, si tienen algunas preguntas que también quieran formular a nuestros panelistas. Entonces, bienvenidos, los dejo con Carlos Viera, director de nuestro programa Marketing Digital, y con Julián Jaramillo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Federico, de verdad muchas gracias también a Julián por compartir este espacio con nosotros, os saludo desde Madrid, en estos momentos de pandemia, para hablar lógicamente de estas megatendencias que nos rodean y que sin duda alguna tenemos que tener la hoja de ruta con la idea de mejorar nuestra actividad empresarial y dar un paso adelante a todo aquello que nos puede romper la dinámica diaria a nivel empresarial. Y por eso, bueno, pues nos rodeamos de Julián para que nos cuente de primera mano, pues esos cambios tecnológicos y sociales que podemos estar viviendo en la actualidad y que, bueno, tenemos que combatir, que al final tenemos que lidiar con ellos, como decía, en el día a día empresarial con la idea de encontrar oportunidades y mejoras, lógicamente, a nivel de negocio y de estructura de negocio. No quiero un poco romper, ya lo digo, la dinámica, doy pie, lógicamente, que Julián se presente, nos cuente brevemente qué ha hecho hasta la fecha y que, bueno, nos muestre, pues toda esta parte de la ponencia que lleva preparada y que, sin duda alguna, nos hará hablar mucho y preguntar y reflexionar en torno a cómo estamos haciendo las cosas actualmente y cómo podríamos mejorarlas en base a sus paradigmas. Muchas gracias, Julián, te doy pie y un placer de verdad estar aquí contigo. Pues, Carlos, muchas gracias. Muy especial también a Federico y a, obviamente, a la universidad por darnos la oportunidad de compartir experiencia, conocimiento, además, en un tema tan relevante como es de todo lo que se está haciendo hoy en día con el tema de la educación. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. Magnífico. Perdón, un segundito. Ya estamos. Lo primero que contarles brevemente un poquitico de historia y esta historia es relevante solo por el hecho de que estamos hoy hablando desde un claustro universitario, desde una facultad de negocios, desde una maestría que quiere hablar de administración de empresas como foco. Entonces, por eso traje un poquitico de historia. Yo soy bogotano, en el sentido de que he trabajado toda mi existencia básicamente en la hermosa capital de Bogotá, pero mis raíces son el Quindío y hoy me encuentro en el Quindío. Yo soy emprendedor en el Quindío desde hace muchos años. Entonces, tengo una bipolaridad de ser bogotano en mi vida profesional y tener un emprendimiento agrícola en el Quindío. Empecé mi historia laboral hace muchos, muchos años, más de 45. Y esto tiene contexto porque creo que la administración de empresas es una de las carreras que le da una larga vida. Es una larga vida de posibilidades de desarrollarse en muchos campos y empecé trabajando con un banco que era en aquella época en Colombia en los años 70 muy interesante, que después se transformó en Banco Colombia. O sea, ahí empezaron los primeros finitos, fueron muy interesantes. Estaba yo muy joven, estaba trabajando de día y haciendo mi carrera en la noche. Era el modo en que desarrollé mi proyecto desde el inicio, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Después me inculé con una multinacional fantástica, alemana, BASF. Estuve trabajando más de tres años con ellos. Fue un muy buen formato, muy buen aprendizaje. Traían el conocimiento y el esquema de trabajo interesante para nuestra Colombia de aquellos años. Y después tuve la gran suerte de trabajar con una gran compañía que en los 80s era una de las compañías más emblemáticas en innovación, en desarrollo. Y para mí fue muy, muy espectacular porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos tanto en Colombia como en Nueva York. Y eso pues me abrió una visión de conjunto y un panorama muy interesante para aquellos años. Después me vinculé con un banco muy interesante en los años 80 en Colombia. Se llamaba el Helmbank, banco de crédito originalmente, que termina siendo hoy en día Itaú, Colombia. Es un banco en el cual tuve la oportunidad de acompañar y trabajar en muchos sectores de la economía. Estar en banca, le ofrecía a uno ser el termómetro, el sismógrafo de todo lo que ocurre en economía. De modo que eso fue muy, me continuó muchísimo. Estuve 15 años trabajando con esta organización. Fue muy, muy relevante. Para el año 95 empecé mi emprendimiento. Aquí en la zona cafetera creé una sociedad productora y comercializadora de café y fui cafecultor por más de 20 años. Fue ese emprendimiento que arranqué en los años 95 pensando en algo de futuro que era lo que yo he llamado el plan B. Simultáneamente años después me vinculé con una gran compañía alpina. Una experiencia de una multilatina, una compañía con enormes raíces colombianas y una capacidad de internacionalización tremenda que desarrollamos con mucha fuerza y energía. En esta compañía estoy yo trabajando 14 años, de los cuales un año fui vicepresidente financiero y los años siguientes fui presidente de la compañía y con una gran tarea y un gran equipo para hacer un desarrollo internacional. Me vinculé después por un par de años con Alfa, otro grupo dedicado a revestimiento de la construcción, un cambio interesantísimo de sector, muy interesante, una compañía con unos desafíos enormes que lo sigue teniendo en día por la globalización que ha tenido un gran impacto en el desarrollo de este negocio. Y como lo mencionaba Federico, tuve la suerte de estar por más de tres años como embajador de Colombia en Suiza, representando y haciendo un poco de tarea de gobierno que nunca lo había hecho. Entonces, esa pasada por sector público, haciendo tarea de patria, ayudando con desarrollo de conseguir recursos para la nación, trabajar con los colombianos, fuera un episodio muy, muy, muy interesante. Retorné a Colombia y le hice un cambio a mi emprendimiento de caficultura. Hoy Café Terra es una sociedad que está trabajando básicamente con frutas de exportación. Hemos salido de la caficultura, ese modelo ya no era sostenible, entonces hicimos innovación en el emprendimiento y estamos focalizados en el desarrollo de fruta orgánica y de calidad para los mercados internacionales. Y estoy trabajando la mayor parte de mi tiempo con Aqua Capital, que es un fondo regional dedicado a negocios y alimentos con presencia en Sudamérica y yo respondo por lo que es el capítulo andino, Colombia, Perú y Chile. Bueno, estudios, es muy importante hablar y me tomo solo un par de minutos porque creo que me encanta hablar del tema, me apasiona estudiar, me encanta dar cátedra, inicié mis estudios en el Esternado de Colombia, en una universidad fantástica, estudié administración de empresas, después hice un trabajo muy interesante en la Universidad de los Andes en un programa de presidentes, que es un programa que además tiene una enorme continuidad, seguimos cada mes con sesiones, con reuniones, lo cual ha sido muy, muy interesante para el desarrollo de los presidentes, usualmente las compañías y solo por mencionar de la larga lista que mencionó Federico, he estado varias veces en varias universidades porque creo que para continuar siendo líder de empresas, una persona que quiera seguir contribuyendo y aportando, es muy importante la educación continua, nunca se puede dejar de estudiar y solo un comentario breve, cuando yo terminé mis estudios en 1981 en la Universidad Esternada de Colombia, de todo eso que aprendí en esa época, casi hoy en día, salvo las bases de contabilidad, tienen vigencia. Todo ese conocimiento ha sido necesario constante y consistentemente estarlo renovando y actualizando, de modo que las personas que estén interesadas en su desarrollo, como líderes, como empresarios, no olviden que es muy relevante y siempre importante continuar su desarrollo y su evolución del conocimiento. Otras participaciones de temas que me apasiona, todo el tema social, creo que hoy en día seré no solo una empresa sostenible, sino que hay que ser un empresario y un líder sostenible, hay que trabajar los temas sociales, vincularse con fundaciones, hoy en día trabajo con estas fundaciones de cerca, me vinculo con ellas, aporto mi tiempo, aporto proyectos y es muy relevante que uno tenga siempre esa dimensión de fondo y de contexto. Y otra cosa que creo que me apasiona y logro hoy en día estar muy comprometido es juntas directivas. Estar en juntas directivas me permite estar vigoroso en varios sectores, sectores todos muy distintos, con dinámicas, con realidades muy cambiantes y muy diversas, de modo que esto también me genera una fuente enorme de constante renovación y de conocimiento. Y por último, todo el tema gremial. Siempre he estado vinculado con organizaciones gremiales, tratando de impulsar cambios de norma, cambios de formato, iniciativas de conjunto y esto también hace que uno como empresario o como emprendedor tenga mucho aporte y mucho relacionamiento con entidades que hacen bastante por el desarrollo empresarial de un país. Bueno, lo prometido era hablar entonces de las megatendencias. Desde hace varios años, con la responsabilidad de estar gerenciando proyectos desde hace mucho tiempo, estuve trabajando este concepto, lo conocí en Boston hace unos años, trabajando con la gente de McKinsey y me di cuenta de que el tema de las megatendencias es una cosa relevante e importante para cuando uno es responsable de un grupo empresarial. Primero, las megatendencias le generan a uno oportunidades siempre de nuevos productos, de ver nuevos mercados y sobre todo nuevos canales. Es constantemente una fuente enorme para eso, pero también le permite a uno ver nuevas formas de comercialización. Este año, sin lugar a dudas, con el tema de la pandemia hemos visto cómo la gente ha tenido o las empresas que reinventar los mecanismos de comercialización. O sea, si los clientes no pueden llegar, hay que llegar a ellos de alguna forma y también las megatendencias nos marcan avances tecnólicos todo el tiempo. De modo que definitivamente los nuevos procesos, los nuevos canales, los nuevos mercados, las megatendencias están marcando algo muy relevante todo el tiempo en ese sentido. Entonces, para mí, todas las megatendencias genera valor. El observarlas, el seguirlas, el evaluarlas, el considerarlas, nos está permitiendo todo el tiempo entender cómo seguir generando valor en nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo hacer esto? Es bastante sencillo. Para mí, sin lugar a dudas, y si no tiene discusión, no hay nada más estratégico para un líder que dedicarle tiempo a las megatendencias. Los líderes tenemos que estar siempre observando, mirando. La posición de liderazgo en esa cima teórica que uno puede tener en una organización, lo más importante de esa posición es poder estar observando y mirando. Desde la antigüedad, el líder tenía esa responsabilidad y hoy en día hay que recordarla que en esa posición lo que se tiene es la obligación de estar mirando, observando el horizonte, lo que viene, lo que acontecerá en los años siguientes. Y esa para mí es una responsabilidad enorme de los líderes. Y si uno basa esto en las megatendencias, va a encontrar permanentemente una fuente increíble de conocimiento y oportunidades para el negocio. Veamos un corto video. Todo cambia. De eso estamos seguros. Lo que generalmente no sabemos es cuándo sucederán o cómo llegarán estos cambios. Sin embargo, algo es muy cierto. Todos generan oportunidades. Entonces, si pudieras conocer las oportunidades del mañana, ¿qué decisiones tomarías hoy? ¿Cómo las aprovecharías? Si bien es cierto que no podemos conocer el futuro, los datos y la información nos ayudan a darnos una buena idea de aquellos cambios de gran escala que transforman economías, que modifican la política, el entorno ambiental, el conocimiento, la cultura y el individuo. Son conocidos como megatendencias y, con base a estudios de grandes consultoras, se han enunciado cinco de estas. Cambios demográficos y sociales. Representan las modificaciones poblacionales en la cantidad de gente que vivirá, así como en su estilo de vida y las características que las definen. Tal es el caso del aumento en el número de adultos mayores, lo que conlleva una mayor demanda de productos y servicios especializados para ellos, así como las nuevas generaciones de jóvenes que entrarán al mercado laboral en los próximos años, con demandas y necesidades muy distintas a las que conocemos hoy, orillando a las empresas a reestructurar su forma de trabajo. Urbanización acelerada. Todos aquellos cambios relacionados con el aumento de personas viviendo en las ciudades. Las oportunidades de negocio a considerar van desde servicios de transporte eficientes, mayores áreas de esparcimiento, abastecimiento de los servicios públicos, hasta temas de calidad de vida y las comodidades que las personas demandarán, las cuales tendrán que asegurar un crecimiento igual que el de las ciudades. Cambios climáticos y escasez de recursos. Estos cambios generan un impacto directo en todos y cada uno de nosotros, pues las modificaciones en la temperatura de la tierra, la reducción de la vegetación y la extinción masiva de especies, repercute en la calidad del aire que respiramos, la disponibilidad del agua potable que bebemos y el abastecimiento de alimentos alrededor del mundo. Cualquier negocio o compañía que centra sus esfuerzos por resolver o atenuar estas problemáticas, desde hoy, llevará ventaja en el mercado. Cambios en el poder económico mundial. Durante más de 30 años, las potencias mundiales fueron las mismas. Sin embargo, en los últimos años se han presentado modificaciones importantes. Países como India, China, Brasil y Rusia han logrado un mayor impacto en la economía global. Por ejemplo, al hacer que las exportaciones e importaciones sean cada vez más sencillas, facilitando que dichos países se conviertan en nuevos competidores, con mejores productos o menores costos, generando nuevas oportunidades para la apertura de mercados que habían permanecido en cambios durante años. Avances tecnológicos. Estos últimos años hemos sido testigos de la rapidez con la que la tecnología avanza. Lo que antes parecía muy lejano, hoy es una realidad. Desde robots realizando operaciones complejas, hasta la conectividad entre personas alrededor del mundo. Cada día se desarrollan cosas nuevas. Hay inventos y descubrimientos a un ritmo acelerado y dedicarle el tiempo y recursos para analizar la mejor forma de aprovecharlos para nuestros proyectos o bien generar un negocio a partir de ellos es pieza clave en el emprendimiento. Actualmente, muchos de los negocios con el mayor crecimiento que conocemos son aquellos que han aprovechado las mega tendencias, los datos basados en la conectividad de las personas, en solucionar el transporte en las ciudades, la facilidad de comprar y vendar por internet e inclusive la forma en la que disfrutamos la televisión, son ejemplos a seguir para emprender y resolver problemáticas que afectan a millones de personas. ¿Y tú qué decisiones tomas? ¿Qué problemática piensas resolver? ¿Cuántas vidas puedes mejorar en el proceso? Emprende ahora para generar bienestar. Emprende en Mega Tendencias. Definitivamente es una realidad que el mundo en general tiene al menos estas cinco fuerzas que nos trae este video a curación, pero que hay más. Definitivamente hay muchas más mega tendencias que tenemos que estar armando. Entonces, cuando hablamos de panorama económico y global, siempre tenemos que estar mirando ese tema de la globalización. ¿Qué conexiones están ocurriendo entre los mercados? ¿Qué está pasando con los países emergentes? Porque es una de las mercatencias más fuertes. Hoy en día, si uno tiene un pequeño negocio en la ciudad de Manizales, es posible que está generándose para uno una gran competencia en un sector en el Asia, en la China o en Singapur, de lo cual uno aún no sabe que le va a llegar. Entonces, es muy importante estar siendo sensible con esa globalización porque puede que uno esté pensando que está en una localización que la mega tendencia de la globalización no lo va a afectar, pero seguramente sí va a acontecer. De modo que es muy relevante siempre estar mirando y oteando ese horizonte a ver qué está por llegar. Cuando uno se mete en Colombia, hay que mirar las mega tendencias de Colombia. Estuve ayer preparando para esta charla del día de hoy nuevamente el reporte del Oxford Business Group de qué están viendo para Colombia, cuál es la tendencia que se está marcando. Es importante estar mirando ese tipo de fuentes. Entonces, uno cuando ve en este informe que el gobierno tiene como objetivo promover en Colombia el mercado regional y global y duplicar la contribución del PIB del 3.5% en una etapa de tiempo. Entonces, uno tiene que mirar eso que me implica en mi negocio, el gobierno a dónde va a llevar inversiones, el gobierno qué está pensando en desarrollar, qué tenga que ver con mi empresa, con mi negocio, con mi economía. Asimismo, el proyecto... Perdón, un segundito. Qué pena. Algo casero. El proyecto de infraestructura, por ejemplo, de todo lo que el gobierno está saliendo para la cuarta generación, está avanzando a una velocidad increíble. Y eso que tiene que ver con mi ciudad, con mi mercado, con mi transporte, con mi logística. Todo tiene que ver, todo está conectado y esa mega tendencia que el gobierno en particular en Colombia nos marca, la tenemos que estar mirando y observando. Esto trae ventajas enormes. La globalización, la conectividad, ¿qué implica para mi negocio? Lo primero, que me permite tener cadenas de abastecimiento seguramente más cortas. Hoy hay que luchar muchísimo con los costos, con los fletes, con las emisiones de gas carbónico. Hay una cantidad de factores que tienen que ver con la distancia, no solo los costos, también otros impactos muy relevantes. Y esa conectividad, este desarrollo de la cuarta generación, esa posibilidad de tener más puertos, más aeropuertos, ¿eso qué va a implicar? Y eso además me va a generar seguramente materiales sustitutos, modelos operativos novedosos. Entonces, hay que prepararse en esa tendencia, lo que a mí me va a impactar, las generaciones futuras de desarrollos de infraestructura, qué impacto tienen y qué beneficios me van a traer específicamente a mi operación en mi industria. Otra cosa muy importante que esa globalización me obliga a estar mirando, que es una tendencia imparable, es el tema de las fuerzas de mercado. Cuando uno está en un negocio como, por ejemplo, en Alpina, uno tiene que mirar quiénes son mis competidores, pero no mis competidores únicamente en el barrio, en la región, en el país, sino con quién compito realmente. Yo puedo tener competidores de muchas geografías, de otros continentes, que sin darme cuenta están presentes en el patio trasero de mi operación y lo tengo que tener claro. Tengo que ver además esos competidores a qué categorías se están moviendo y desarrollando, porque si son los líderes de la operación global, van a terminar, definitivamente, influenciando mi negocio. ¿A qué me refiero? Que si la alimentación, la alimentación de las personas está teniendo una evolución global y yo estoy en ese sector de la industria, yo tengo que ser muy consciente que es posible que mi portafolio de hoy, en 5 o 10 años, ya no sea vigente ni sea requerido por los consumidores, de modo que esa globalización tarde que temprano también me está llegando como una fuerza del mercado que implica en qué estoy y con quién compito. La globalización, de nuevo, trae todo el tiempo efectos cambiantes. Sea el caso de la industria de lácteas, como lo estábamos viendo hace unos años y que hoy en día soy consultor de la industria de lácteos en Brasil para dos empresas, estamos mirando que, por ejemplo, grandes compañías del mundo de las bebidas colas están haciendo grandes apuestas de inversión al mundo lácteo. Si ustedes revisan con cuidado la industria de lácteos de países como Rusia, como México, como cerca, como Panamá, como Ecuador, hoy en día pertenecen a la industria de las gaseosas y es una fuerza que no está dejando de parar. O sea, es una categoría que estaba en las bebidas refrescantes y se está cambiando las bebidas de nutrición. ¿Eso qué tiene que ver? Si yo estoy en la industria de lácteos, pues todo que ver porque me está llegando a la cancha un jugador por unas competencias y unos recursos económicos realmente importantes, de modo que todo eso que trae la globalización, el líder en esa mega tendencia lo tiene que estar conociendo. Otra mega tendencia que vimos, los cambios demográficos son tremendamente relevantes también para todo tipo de industria y para todo tipo de negocio. El envencimiento de la población, lo decía el video, ¿qué me ofrece? Necesidades de ofrecer para ellos productos de alimentación, productos de salud, productos de esparcimiento, productos novedosos, porque cada vez la pirámide poblacional está cambiando imparable y consistentemente y ahí hay una realidad que siendo ya 7 mil millones en el mundo, la dinámica de consumo va a estar cambiando. Cifras sencillas en Colombia. En Colombia creemos que para el año 2025 la clase media va a estar conformada por 32 millones de personas. Solo hace unos pocos años eran 11 millones. Entonces, si a mí un mercado se me va a triplicar de 11 a 33, ¿qué me impacta en mi negocio? ¿Qué recursos tengo que ofrecer? Y además es una clase media madura, es una clase media específicamente y 2025 está la vuelta a la esquina. Ya deberíamos estar generando las soluciones para ese año que está tan cerca. ¿Qué más me implican los cambios demográficos? Lo veo fácilmente. Colombia es el hogar de una mezcla distinta de etnias, de culturas, de geografías. Somos la segunda población más grande de América del Sur y la cuarta más grande del continente. No estamos en un pequeño país, no es una esquina bonita como nos lo describían hace unos años. Hoy es una operación que tiene una relevancia importante. Y después de que pasamos gran parte de la mitad del siglo XX en una eterna guerra civil, hoy tenemos un acuerdo que hace que esté cambiando el panorama para Colombia definitivamente. Otra gran mega tendencia, la evolución de la construcción. ¿Qué implica esto? Las megaciudades. El mundo crece imparablemente hacia las megaciudades. Eso en Colombia, por ejemplo, la vivienda y la infraestructura probablemente recibirán la mayor atención de los inversionistas y esto seguramente va a reducir los déficits que tenemos tan grandes en ambos sectores y eso es una gran oportunidad. ¿En dónde? En un país como Colombia, que es un país emergente. Esto que me está implicando estas megaciudades, cada vez tengo que generar entonces productos con precios más asequibles, cada vez tengo que generar productos para lo que los clientes les encanta, que son las soluciones smart. Hoy los consumidores y los compradores quieren todo a un clic muy sencillo. No hay que hacer mucho esfuerzo para comprar, para adquirir, para disponer. Entonces, hoy, con esa mega tendencia de regularización, con esa mega tendencia de la población incremental y con esta mega tendencia de la practicidad, yo tengo que ir jugando con todos estos elementos en el desarrollo de mi negocio. Otra fuerza muy grande, el cambio climático. El cambio climático está afectando todas las actividades del ser humano, pero todas. Yo creo que no hay ninguna industria en el planeta que no esté siendo afectada por el cambio climático y en eso hay que estarnos preparando y ajustándonos permanentemente a esto sin lugar a dudas. Lo primero, el acceso a recursos naturales. El cambio tan grande que hemos tenido de crecimiento de la población en el planeta está implicando que hay una enorme presión sobre los recursos naturales en dos días al menos. Una, el tema de alimentación de las personas. El haber tenido que producir hace un siglo alimento para 2 billones y ahora para 7 billones es un reto que es increíblemente gigante para el ser humano. Y la segunda, que es el tema de la minería y los recursos naturales. El construir avenidas, hospitales, puentes, calles, casas, carros, muebles. Todos estos recursos usualmente vienen de la minería, de la naturaleza. O sea, una casa que lo rodea a uno, una oficina, cuando ustedes la miran, el cemento es minería, el hierro es minería, la cerámica es minería, la cubierta de la casa es minería. Casi todos los elementos de minería. Entonces, el recurso natural tiene una presión enorme por alimentos y también por minería que lo está generando el gran impacto de crecimiento de la población. Y a esto súmele que además hay mayor control estatal y de las comunidades. Hoy a las compañías nos observan cuidadosa y celosamente. ¿Quiénes? No solo la autoridad, sino también la comunidad. De modo que ese cambio climático con esta regla del juego de hoy en día es una tendencia muy fuerte que tenemos que estar, te repito, bastante atentos a ti. ¿Qué más tiene el cambio climático como tema? Ya lo mencioné, una mayor demanda por el crecimiento económico, pero también el tema de una mayor conciencia ambiental. Entonces, hoy, no solo las comunidades, sino también los consumidores están mirando etiquetas, están visitando la internet, están escuchando qué se dice de tal compañía, qué acontece. Es una compañía positiva con el ambiente, es una compañía que está tratando de compensar o tratando de emitir, que no tenga castigos en ese tema en el sentido de tener un mejor planeta. De modo que hoy hay un cambio dramático en toda la regla, no solo normativa, las conciencias de las personas y las comunidades están generando cambios en esto muy importantes. Esto nos lleva, para mí, no lo mencionan casi en ningún documento, pero para mí la gran preocupación del tema del cambio climático de alto impacto es el tema del agua. El agua es un recurso no renovable en el sentido en que el agua que disponemos en el planeta Tierra es la misma de siempre. No hay fábricas de agua. Lo que podemos hacer es limpiar el agua. El agua es solo lo que hace es cambiar de estado físico, de sólido a gaseoso, a como lo quieran, pero es la misma cantidad de agua que tenemos en el planeta. De modo que es un recurso de escasez, es un recurso que requiere calidad, un recurso que requiere manejo y el ser humano vive y depende esencialmente del tema del agua para miles de actividades en su día a día y para miles de funcionamientos como persona. De modo que el agua es una de las megatendencias que se va a volver muy relevante quién la tiene, cómo la tiene, cómo la administra, cómo la cuida. De modo que eso se va a volver hacia futuro un recurso tan complejo como puede ser un recurso energético o más. Esto que está generando, que las compañías tengamos que pensar, recuerdo yo cuando estaba en la industria de los revestimientos de la construcción, donde todo el día se hace operación de minería, cómo resolver el tema de cómo regenerar materiales inteligentes, cómo poder optimizar los recursos minerales, cómo poder reciclar materiales de obra, cómo poder, cuando se rompe el pavimento de una calle, qué hacer con ese material, si lo puedo volver a reincorporar a un proceso, cómo volver eso un cemento, un ladrillo, una pieza que pueda volver siempre a la economía. Ya se están generando dinámicas como la arquitectura bioclimática y somos conscientes que no lo éramos de que es posible que un textil o una pintura en mi escritorio me pueda estar haciendo una afectación y yo no estoy consciente de eso. O sea, hay un cambio dramático en las condiciones del tema de los materiales, de reproducción naturales y uno como organización y como líder va a tener que estar prestandole mucha atención a estos elementos porque van a ser cada vez más escasos, más difíciles y con una demanda creciente. De hecho, la parte final de la pandemia que estamos viendo para este cierre de año 2020, estamos empezando a tener problemas de abastecimiento de algunas cadenas. Se está viendo complejo el cómo abastecer porque hay compañeras que entraron en crisis y se han roto varios sistemas de abastecimiento. Esa tendencia global de la hiperconexión y la convergencia de las soluciones smart también se están sintiendo todos los días. Hoy esta charla es un ejemplo de eso. Hoy estamos viviendo una conectividad de un mundo bastante cambiado y muy diferente y esto va a coger mucha más fuerza. De modo que, ¿qué tiene que ver la hiperconectividad? ¿Qué tiene que ver la convergencia? ¿Qué tiene que ver las soluciones smart en mi portafolio de productos, en mi desarrollo como empresa? Es una tendencia que tengo que estar observando. Cambios de hábitos de vida, lo veíamos también en el video cuando en Alpina empezamos a hablar de este tema hace un año con gran preocupación. Veíamos que teníamos que, y creamos un instituto Alpina dedicado, como lo ocurre en Europa y en otras naciones desarrolladas, a que las compañeras de alimentos tienen que hacer un trabajo juicioso, un trabajo profundo, de conocer mucho el tema de la nutrición. Entonces, un procesamiento de alimentos y bioprocesos. ¿Cómo así que bioprocesos? Sí, porque hay un tema de bacterias, de gérmenes, de salud alimentaria que hay que cuidar y que proteger. ¿Cómo es el tema de la nutrición y la salud? Aún hay mucho que descubrir de la salud y la nutrición humana. Somos una realidad que lo que comemos es lo que nos genera bienestar o no. Hay un gran desconocimiento en ese tema. ¿Cómo es el tema de inoculidad? Hoy lo estamos viviendo. La pandemia es un tema de inoculidad, es un tema de bioproceso, que todas las compañías lo tienen que ir allá hace una década. Los temas de medio ambiente y los temas de ciencias del consumidor. El consumidor cambia, el consumidor evoluciona, el consumidor de hoy en día no tiene aquel consumidor ni siquiera hace 6 años y menos cuando le hace 20. De modo que hay que tener una enorme capacidad de estar siguiendo los cambios de hábitos de vida de las personas en forma constante y permanente. Hoy, en lo que estamos viendo, no solo hay una generación de los milenios, hay generación X, generación Y, generación de personas que están en contacto de cambios y evolución, enfrenta un gigante de desarrollo de negocio. Esta tendencia de los cambios de hábitos de vida, en una conversación interesante con negocios y en la manera de trabajar y desarrollar nuestras ocasiones. Las personas han cambiado mucho. Yo recuerdo en los años 80, cuando estaba hablando de los conceptos de administración, no había conceptos ni de vida balanceada, ni de flex time, ni líderes de impacto. Nada de esos conceptos existían. Era simplemente una pirámide, era trabajar muy fuerte y lograr que el mundo estuviera en favor de uno. Hoy en día, el talento humano hay que liderarlo con una cantidad de iniciativas y de complejidades muy grandes. De modo que, de nuevo, esos cambios de hábitos de vida, inclusive, están afectando hasta cómo se lidera y cómo se puede hoy manejar una organización. Y, solo para facilitar todo esto, en un gran ambiente de volatilidad e incertidumbre. O sea, todas estas mega tendencias, todas estas evoluciones y cambios, dentro de una dinámica bastante compleja y difícil. Y, pues, lo que no estábamos esperando, lo que no creíamos que iba a acontecer, que es la mega tendencia más inesperada de todos, que ha sido este amigo del COVID, que ha venido a hacer una parada, una puesta en pausa de muchas cosas y a una repensada de muchos temas. Navegar el tráfico en Bogotá solía ser una pesadilla. Pero, últimamente, AISON tiene las calles prácticamente para él solo. Con Colombia en cuarentena, domiciliarios como él se han convertido en trabajadores esenciales. Un servicio que hace poco constituía un capricho, de repente, es la única fuente de normalidad para muchos. Pero para AISON, estas circunstancias son todo menos normales. Siempre nos disponemos bastante, pero, ante todo, manejamos los protocolos de bioseguridad y estamos para servirle a la comunidad en este proceso de cuarentena. AISON trabaja para RAPI, una plataforma colombiana de entrega a domicilio de todo, desde papel higiénico hasta cócteles listos para tomar. La startup actúa como intermediaria entre tiendas, mercados, restaurantes y clientes en aislamiento. Con el coronavirus, les llegó la hora de lucirse y han usado su infraestructura existente para crear empleos y contribuir a la subsistencia de negocios golpeados por la crisis. Si hoy un restaurante no vende a través nuestro, lo vende. Antes, si lo vendía a través nuestro, pues podía vender en el salón. Emiliano es el dueño de esta hamburguesería en el normalmente muy animado barrio de Chapinero. Antes de la cuarentena, el restaurante atendía a unos 200 clientes cada día. Hoy, el 90% de lo que aún queda del negocio de Emiliano le llega a través de RAPI. La situación, de todas maneras, es muy compleja. Vía domicilios estamos quizá vendiendo un 25 o 30% de lo que vendíamos normalmente. Y pues estamos tratando de buscar sostenibilidad y de sobrevivencia. Realmente estamos en una etapa de buscar sobrevivir. Pero hay quienes no se sienten cómodos pidiendo en plataformas en línea. Entre los colombianos hay una creciente preocupación por el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de los domiciliarios. RAPI trata de controlar la situación enviando patrullas. Tenemos personas que van en los sectores que ya sabemos que son de alta demanda y hacen entrega de tapabocas, geles, guantes y nos ayudan también a disuadir a que no hayan o a evitar aglomeraciones de RAPI tendemos. En la era del distanciamiento social, el proyecto más reciente de RAPI no podría ser más oportuno. En Medellín, la empresa ha lanzado un proyecto piloto para hacer entregas con robots. Pero según la startup, sus 20.000 domiciliarios no tienen por qué preocuparse. Porque sin la mano de obra de carne y hueso, la empresa no llegaría muy lejos. Bueno, muchas cosas están aconteciendo y vienen unas reflexiones de lo que ha sido para un empresario, un emprendedor, este concepto es lo primero. Primero, al inicio estábamos trabajando en las juntas, en las empresas, todo el tema de la seguridad. O sea, la seguridad era lo primero, entonces el confinamiento era urgente y hacerlo a todo nivel era realmente importante. La economía, para el caso colombiano, algunos sectores fueron autorizados y sin un acuerdo con las comunidades. O sea, el gobierno tomó la decisión de qué sectores paraban, qué sectores seguían y de una manera que tiempo después vimos que fue muy complejo y muy difícil. El flujo de caja fue lo que le recomendábamos a todas las organizaciones, que había que cuidarlo en todas las juntas directivas. Y después poníamos ese parámetro de, era por favor, cuidar el flujo de caja, pues obviamente muy complejo de lograr, muy fácil de decir, pero eran como las recetas primeras desde el inicio. O sea, las personas lo primero, la economía selectiva y un flujo de caja privilegiado ante todo. El proceso fue avanzando y arrancó después una etapa que me ha parecido la más compleja, que fue la etapa de temor y no de información. Creo que pensaría yo que los gobiernos, las empresas y los líderes debieron educar a la población a la autocuidado, no al confisionamiento, porque yo creo que el confisionamiento no está resolviendo mucho el problema. Evita el contagio, sí, pero no resuelve la problemática que tenemos como sociedad, como planeta, como humanidad, porque yo creo que es un tema de más información que de temor. Y yo sigo pensando que ahí sigue faltando una gran dosis de que esto se tiene que resolver. Es con una gran capacitación de las personas de cómo hacer este trabajo. Los gobiernos, con fórmulas muy variadas y normalmente no consultadas. ¿A qué me refiero? En un departamento tan chico como es el Quindío, en el cual pasé gran parte de mi pandemia, es un departamento realmente pequeño para los que no lo conocen ni qué contarles de que creo que el distrito capital de Ococas es más grande, pero cada alcaldía de un pequeño departamento, hablemos de 15 regiones en este pequeño departamento, tomaron decisiones de quién andaba, quién no andaba, quién seguía, quién vendía, quién cerraba, quién paraba y quién arrancaba. Entonces era un caos permanente, una complejidad muy grande. Moverse en Colombia se volvió imposible porque una ciudad tomaba la decisión de cerrar, la vecina abría, la siguiente no abría. Entonces era una locura y era un caos y una descoordinación enorme. Las empresas empezamos a trabajar en varios escenarios, entonces ahí nos metieron en la fórmula de la U, de la UB, de la L, de cómo podía ser aquella recuperación teórica, factible, en una incertidumbre gigantesca. No teníamos la menor idea de qué podía estar ocurriendo y qué podía pasar. Pero se dieron resultados de todo esto en mi concepto. Primero, muchos efectos sociales devastadores que todavía no tenemos claro ni cómo analizar. Hay chicos que llevan todo el año sin ir a la escuela, sin ver a sus amigos, con temor de contagiar a los abuelos. O sea, hay toda una situación que está aconteciendo que no sé a dónde nos va a llevar. La falta de vacaciones, la falta de salir a una playa, de ese compartir. ¿Qué impactos va a tener? Yo creo que todavía hay que resolverlo. La economía, terriblemente malos los resultados en la mayoría de los sectores, muy difícil, en particular en Colombia creo que las estamos pasando por un muy, muy, muy mal momento. Lo que nos deben retar simplemente para mí es a trabajar. A trabajar y a duplicar el esfuerzo y a esa capacidad que tenemos los colombianos de volver a empezar las tareas. Esto va a ser un esfuerzo muy grande y muy importante para el país. Y el futuro luce muy incierto. Estuve mirando ayer cifras, están algunas cosas saliendo mejor, pero yo creo que la recuperación no está tan clara ni tan cercana ni tan fácil como uno quisiera que pasara. A nivel de personas, más cambios, muchos hábitos nuevos. Trabajar en casa, yo nunca en mi vida había estado tantos días en mi casa, tantas horas, familia 24 horas, compartida con trabajo, con chicos, con grandes, con una cantidad de tareas. Eso generó dinámicas de cocinar, de colaborar, de definir, de renegociar la compra. La verdad que estamos teniendo unos cambios inéditos, cambios de hábitos de vida, cambios que yo creo que como juegan en la tendencia hay que entenderlo porque de aquí van a salir o están saliendo cosas muy, muy interesantes de lo que pueda ser el siguiente futuro. La economía, en toda mi existencia, nunca ha visto tantas oportunidades y tantos espacios nuevos en el mercado. O sea, hay una cantidad de huecos, de proyectos que no existen, necesidades que ni sabemos cuáles son ni cómo atenderlas. De modo que creo que sentarnos como líderes a mirar cruciosamente toda esta convulsión de la pandemia, esos cambios, este paradigma tan dramático que estamos sufriendo, ¿a qué nos va a llevar? ¿Qué soluciones nuevas hay que tomar? ¿Qué mecanismos nuevos se van a desarrollar? De modo que es una, para mí es una, en mis tantos años de vida, yo nunca había visto una posibilidad tan grande de cambiar los temas y de generar nuevas oportunidades. Y definitivamente que es un replanteamiento de muchos modelos de negocios. Tenemos que dejar de hacer, empezar a hacer, cambiar. Tenemos que cerrar, abrir, tenemos que redefinir muchas de las situaciones que acontecieron, porque yo creo que hay cosas que no van a volver a ocurrir o cosas que van a empezar a ocurrir, que ni éramos conscientes. De modo que esta gran mega tendencia que estamos hoy viviendo es un parangón sin igual en la humanidad. Yo creo que esto va a generar unas grandes, grandes oportunidades. Interesante la humanización de todo este proceso. El hecho de que cuando arrancaba esta crisis pusimos al ser humano como lo más importante, lo más esencial, me gustó mucho. O sea, hemos humanizado otra vez nuestra relación, le hemos dado prevalencia y privilegio a las personas, al cuidado, a eso. Entonces me ha parecido que las relaciones se han humanizado muchísimo, los canales de comunicación con las entidades, con los sistemas, se aflojaron, se hicieron más cercanos, más fáciles. Hoy hay mucho más interés en la escucha, en sentir, hay pasión, hay compasión, hay cercanía. De modo que creo que había una interesante humanización que nos ha traído a la mesa este COVID que me ha gustado muchísimo. Una palabra que se ha vuelto súper de moda, la resiliencia, en el sentido de esa capacidad de reinventarnos, de caer y volvernos a parar. Yo creo que ahora sí se ha puesto a prueba en toda la humanidad y con gran gusto ve uno cómo cada pequeña comunidad o cada gran capital o cada gran país o pequeño país lo está resolviendo, está mirando cómo salir adelante de esta crisis y se ven ejemplos increíbles. Lo digital, sorprendente. Algo que era una buena estrategia, un buen plan de negocios, algo que había que trabajar, algo que estaba ahí pendiente a toda hora por hacer, la tarea siempre trasnochada o atrasada, ya eso es hoy, ya no es un futuro, ya eso no es un plan. El que lo hizo, lo hizo y el que no se está quedando sin negocio seguramente. De modo que hoy esto es una realidad totalmente y los que hicieron o hicieron la tarea o les tocó hacerlas apresuradamente. Aquí hubo un cambio dramático definitivamente. Las relaciones virtuales que para mí era un tema de juego de chicos, cosas de pasatiempo, hoy no, hoy es una interacción social, profesional, académica, es una realidad total. De hecho hay cosas que yo quisiera que no volvieran a pasar, o sea viajes eternos, largas jornadas para ir a una pequeña reunión y regresarse después en otro vuelo largo. Yo creo que muchas cosas van a ser interesantes en este cambio y algo que me ha encantado, la simplicidad. Hoy todo es a tiempo, todo es puntual, todo funciona, todo llega, la convocatoria es perfecta, no hay la disculpa del tráfico, de pronto alguna queja tonta de que el link no lo encontró, pero hay una enorme simplicidad, los archivos llegan, salen, viajan, no hay que hacer tantas tareas y gestiones. Y definitivamente hay que volver a la DOFA. La DOFA siempre nos dijo que había amenazas, a las cuales no les teníamos el protocolo, no habíamos hecho la debida tarea de que si esto acontece, ¿qué tenemos que hacer? Pues muchas cosas acontecieron y el manual estaba la hoja en blanco. No había, para gobierno, para empresas, para todos, nos ha tocado que sobre la marcha y sobre la crisis ir definiendo. ¿Nuevas normas? Sí, yo creo que sí. Esta pandemia nos va a traer cambios dramáticos, estabilidad laboral, ¿cuál? Aquí todo cambió. ¿Qué tanto queremos volver a las oficinas? Todos los siete días a la semana, seis días a la semana, cinco días, dos días, quiero parcial, quiero total. Eso va a haber un cambio importante. El tiempo libre será la prioridad de las personas definitivamente. ¿Qué va a pasar con deportes, con viajes? Hay mucho temor todavía. Yo creo que va a haber un cambio dramático en esto. Y el futuro, si bien muchas cosas seguirán iguales, otras van a ser algo que nos lo dicen todo el día, que aún no acabo de entender, que es una nueva normalidad. O sea, ¿qué es ese nuevo plataforma, ese nuevo escenario para el que vamos? Es algo muy interesante que hay que descubrir y entender. Colombia, próximos meses, y ya con esto termino. Estuve mirando ayer algunos documentos de qué se está viendo en consumo en Colombia. Definitivamente aquí se ve en la gráfica cómo veníamos muy felices hasta el mes de abril y marzo y todo se desplomó, todo se cayó, todo se derrumbó. Y hemos venido saliendo lenta, lentamente de esa dificultad. El consumo se ha ido recuperando poco a poco. Y noviembre fue un mes que ya marcó algunas cosas interesantes. Y lo que este estudio de radar, que me encanta verlo con frecuencia, porque me encanta estar viendo informes, estudios, cómo es necesaria esta tarea. Estamos viendo que Colombia se está logrando recuperación en toda la ciudad de una manera homogénea. Está ocurriendo otra vez a normalizarse las cosas. Sectores muy afectados este año, efectivamente, el entretenimiento. O sea, hay un cambio dramático en el paradigma. ¿Qué va a ser el entretenimiento del futuro? Muy afectado el tema de moda, enormemente afectado. Los canales cambiaron muchísimo. Los centros comerciales cayeron dramáticamente. Hoy las alternativas de otras comercializaciones han funcionado y ha habido muchos cambios. Y a este cuadro me gustó muchísimo, donde nos cuentan que éramos felices y no sabíamos. O sea, hasta inicios del año 2019, Colombia venía creciendo espectacular. Teníamos unas tasas de consumo increíbles. El mundo era feliz. Y viene el aislamiento con un derrumbe total del consumo. Una situación lamentable para todos. Pero fíjense que lo que se está planeando es que la reactivación va a ser en el 21 para consumo en general. Estamos hablando. No en ningún inicio en particular, sino en general. Y volveremos a hacer como éramos en el año 22 en términos de consumo. De modo que va a ser un bache grande, un bache de dos años muy duro. Y de aquí, obviamente, va a salir una recomposición muy grande. Estuve mirando las megatendencias de lo que está planteando el Oxford. Están viendo cosas interesantísimas para Colombia. Un pequeño segmento escogí que, por ejemplo, si vienen en tema del inmobiliario, ha habido un cambio dramático con el COVID. Sí se está presentando que en este momento hay una gran demanda de alquiler. La gente ya no está queriendo comprar locales, ni vivienda, ni nada, sino alquilar. Pero también están buscándose sitios con espacio libre. Los sitios campestres tienen una gran demanda en este momento para las personas. La digitalización se aceleró. La competencia entre los hipotecarios, prestamistas, y entonces, ¿a dónde va a estar guiada? Entonces, sí hay oportunidades, y está aconteciendo. Estuve mirando otra súper megatendencia que está ahora, es el tema de lo que se llama el near-shoring, porque el COVID está cambiando un desplazamiento. Entonces, ¿de dónde produzco? ¿Cómo produzco? ¿De dónde traigo mis elementos? Indudablemente, Latinoamérica está muy bien metida en este cuento. Y algo muy interesante es que en esta megatendencia se indican que México y Colombia están muy en el centro de esa situación. O sea, el near-shoring tiene mucho que ver para Colombia y tiene que ver con los Estados Unidos, de modo que ahí es. ¿Y mi negocio dónde está en esta operación? ¿Cómo voy a trabajar esta oportunidad? Banco Mundial también está manejando unos temas muy interesantes de tendencias que están aconteciendo para Colombia en el COVID. Y el BIDA en particular, estuve viendo ayer un artículo que habla muy bien de qué es el confinamiento y qué va a traer para Latinoamérica. Y hay unos temas muy interesantes para Colombia en este concepto. Llega un momento en el que te sientes estancado. Todo aquello a lo que te dedicas en cuerpo y mente se para. Tú te paras. El mundo se para. Estás cansado, pero necesitas notar que la situación avanza, que tú avanzas, que el mundo avanza. Te llenas de energía negativa, dudas, frustración, impotencia, rabia. Hagamos una cosa. Usemos toda esa energía negativa como combustible, algo que podamos usar como una fuerza motora para que de ti renazca una mejor versión, que no volverá a permitir que eso que te ha ocurrido vuelva a pasar. Tenemos dentro de nosotros el don de hacer que algo que tenemos en mente ocurra, de dar vida a una idea. Y entonces eso a lo que te dedicas en cuerpo y mente se mueve. El mundo se mueve. Tú te mueves. Se llama resiliencia. La capacidad de volver a tu forma después de haber estado sometido a una presión constante. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Una persona resiliente es aquella que hace de las adversidades una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella. Cuando la presente ahogue, toma aire, sal de ella y míralo desde diferentes puntos de vista. La perspectiva mágica es aquella que te hace ver que no existen decisiones correctas o incorrectas, sino gente que hace de sus decisiones lo correcto, siempre mirando el lado bueno de las cosas. Porque es la perseverancia lo que te hace avanzar. Toda acción tiene su reacción, pero cuando cae sobre ti la oportunidad, eres tú quien tiene que reaccionar. Libera tu interior y haz que brille. Tú eres tu propia luz. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones y estas primeras conclusiones de lo que estamos viviendo como época. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Federico. Entonces, no sé si abrimos espacio a las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Julián. La verdad que no sabes la cantidad de hojas que he llenado de apuntes de tu ponencia, porque sin duda alguna, como tú decías, hay que tener la vista o el paso cambiado y puesto ahí como a unos cuantos metros de distancia para ver qué es lo que viene y adelantarte y encontrar esas oportunidades en el camino, como bien decías. Yo te voy a lanzar una pregunta y luego ya abro un poco para que las que nos han ido lanzando por el chat te lleguen y podamos un poco debatir. Y además es una pregunta que en ocasiones, cuando yo sobre todo hablo en clase de tendencias tecnológicas, enfocadas o muy vinculadas al marketing digital en general, en alguna ocasión siempre sale. Y yo le digo, pues la voy a lanzar a Julián, le voy a poner la misma tesitura que me suelen poner a mí los alumnos. Siempre me dicen que, claro, en el momento de incertidumbre en el que nos encontramos es complicado al final tener un plan estratégico a medio y largo plazo. Porque, pues como nos pasó en marzo, y tú lo mostrarás muy bien en esta gráfica de ahora mismo, de la presentación en la que se veía ese cambio de un mes para otro radical en el consumo. Entonces, ¿cómo preparar esos planes sin saber a ciencia cierta que van a funcionar y que no va a haber un escalón, una barrera, que nos encontremos en el camino y que rompa todo esto? ¿Cuál sería la fórmula un poco para resolver esa problemática que nos podemos encontrar? Bueno, el COVID sí era algo que realmente estaba en el escenario. Sabíamos que ya el SAR nos había dado anuncios, la gripa de los pollos, la gripa de los cerdos, están por todos lados los virus y las bacterias, pero pensamos que con manía éramos más grandes que todo eso, ¿no? Y ahí entonces se viene una gran conclusión, Carlos, y es que en general nadie es más grande que el mercado cuando hablamos de negocio, ni la humanidad es más grande que la naturaleza. De modo que esa es la gran conclusión que hay que sacar y uno siempre se tiene que preparar para lo peor y esperar lo mejor. O sea, sí es una realidad que su negocio algún día va a colapsar, que tu modo de vida conocido de tu producto bonito de tantos años, o de tu servicio, o de tu plataforma, es posible que va a dejar de existir algún día. De modo que ningún negocio es más grande que el mercado y ninguna persona, la humanidad tampoco es más grande que el planeta. De modo que creo que esa es una gran lección, o sea, recuperar esa capacidad de humildad, de reconocer que uno solo es la parte de un eslabón, uno solo es una pieza más, y que nadie puede ser realmente absoluto poseedor del dominio ni el conocimiento de nada, ¿no? Entonces, esa capacidad de humildad, de reinventarse, de estar siempre mirando, ajustando, y esto nos enseña que cada vez vamos a tener que ir más al sitio de entrenamiento para recuperar flexibilidad, porque es lo que viene por delante, ¿no? Cambios más dramáticos, más incertidumbre y más veloces, lamentablemente. O energéticamente. Muchas gracias, Julián. Y en este nuevo escenario, que además tú hablabas, por ejemplo, de la importancia que tiene la formación continua, ¿no? Y hoy día incluso formación eterna, que tienes que estar todo el día, bueno, pues leyendo, ¿no? Y reciclando un poco tu forma de hacer, tu ser, tu conocimiento, sin duda alguna, ¿qué tipo de tendencia o qué tipo de megatendencia en este caso tú dirías que es la más importante? Hay que dar al final prioridad a alguna de todas las que has mencionado. Yo, por ejemplo, un poco también siguiendo tu contestación a la anterior pregunta, creo que el peso de que una compañía fije unos objetivos incluso a nivel de reducción del impacto ambiental, como tú decías, ¿no? O sea, esa parte de sostenibilidad, la pata social, incluso hay alguna pregunta en el chat que nos hablaba, ¿no? De cómo encajar dentro de nuestros planes toda la parte de responsabilidad social corporativa. ¿Cuál crees que, mira, tu forma de ver sería la más importante, la prioritaria? Pues mira, hay una, escuchándote, se me vino a la mente algo que me encanta, y es hablar de propósito superior, ¿no? Yo creo que cuando uno como persona tiene un propósito de qué llegar a ser, qué ser, en mi caso que mi propósito superior es generar prosperidad, conectiva todo el tiempo, eso me implica que tengo que estar vigente, y para estar vigente tengo que estudiar y tengo que evolucionar. Vengo de una generación donde lo hacíamos hace 40 años casi que con Abaco, y hoy todo está digitalizado y nos ha tocado pasar por todas las innovaciones inimaginables. Eso nos ha enseñado muchísimo de esa constante evolución y cambio, de modo que yo me ubico en siquiera 20 años más de productividad y competitividad, entonces tengo que estarme renovando mis competencias porque cambian dramáticamente. Y esto pasa entonces también para las empresas. Las empresas hoy en día tienen que tener un cuento, un propósito, para que la gente trabaje por algo más que un resultado económico, que eso ya no funciona. O sea, solo producir un voto online positivo no es la razón de ser. Hoy en día hay que producir resultados en muchas dimensiones, ¿no? Los resultados en lo ambiental, en lo social, en la felicidad, en lo carismático, en el impacto, en gustar, en ser agradable, en ser buen socio, en ser buen vecino. Hoy ser empresario tiene una cuota enorme de tareas muy, muy relevantes. No solo es el EBITDA, no solo es el voto online. Hay muchas tareas a las que toca estarle trabajando, lo cual me va a exigir que tenga que estudiar más, que me tenga que preparar más, y que tenga que estar todavía mucho más atento. Y hacer una buena lectura de uno mismo, Carlos. ¿Dónde tengo huecos? ¿Dónde hay espacios? ¿Dónde tengo que cerrar brechas? Porque todo el tiempo, cuando uno es líder, es el referente. Siempre se espera que uno tenga las respuestas buenas, las respuestas inteligentes, las respuestas oportunas. Y para lograr eso hay una cuota enorme de estudio y de preparación constante. Totalmente. Bueno, voy a recuperar una de las preguntas que veo que aquí en el chat han ido dejando. Vamos a empezar. A ver, las partes. Por ejemplo, nos decían, dice, en el contexto de las megatendencias, ¿cuál es, bajo su punto de vista, relacionado con la ética y la responsabilidad social, la oportunidad de desarrollo empresarial y gerencial actualmente en Colombia? Esto lo pregunta Luis Eduardo Mutis Álvarez. Un poco yo creo que también lo hemos contestado, ¿no? Ahora mismo con esta respuesta va un poco de la mano. Pero falta mucho, ¿no? Esa pregunta contesté, San, no tiene una buena respuesta. Está empezando el virus, hay más conciencia. Creo que las compañías líderes de Colombia en general han tomado la aposta de lidar estos temas. Pero cuando tú vas a las compañías chicas, al campo, a las regiones más aisladas, aún no está pasando esto. Yo creo que estamos a un 20% de pronto bien, pero hay un 80% todavía por una tarea enorme. Y necesitamos que el gobierno se meta más, que la academia se meta más, que empiecen a pasar mucho más profundamente esta evolución del ser un buen miembro en este planeta, un buen ciudadano. Totalmente. Y tú lo mencionabas también antes, ¿no? Que efectivamente hoy en día nuestra manera también de prepararnos, ¿no? Y de enfrentarnos a todo esto va de la mano de la tecnología y de la capacidad de conexión que tenemos, ¿no? De acceder a un Google, que efectivamente es la gran enciclopedia en la que puedes estudiar lo que quieras, ¿no? Te metes en YouTube y puedes pasar horas y horas aprendiendo absolutamente de todo. Hoy no hay disculpa, Carlos. Hoy no hay disculpa para desconocer. No hay estipo, pero no disculpa. Efectivamente. Pero, claro, el problema lo tenemos también cuando encontramos esa brecha digital, y tú lo decías mencionar a ella, ¿no? O sea, una gran corporación sí puede buscar talento y generar un reciclaje del conocimiento interno, ¿no? Fomentando esta cultura digital del aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no tienen la capacidad, ¿no? O sea, cómo integrarlas dentro, ¿no? Lo que llamamos brecha digital. Personas mayores, personas que tienen sin capacidad económica, ¿no? Y que no pueden acceder a estudios de ningún tipo o que no tienen conexión en casa. Mira, Carlos, yo pensaba igual que esa pregunta que tú me haces de intención a que eso era así, pero me ha pasado. Hoy en día en el campo, hoy soy cultivador de aguacates y limones para el mercado de exportación y tengo una responsabilidad de tener una trazabilidad de árbol, árbol fruta por fruta. Entonces, los chicos del campo hoy en día tienen que tener un teléfono inteligente a la mano con geoposicionamiento para ir haciendo observación de cada árbol. Y tengo unos cultivos que son bastantes árboles que hay que monitorear. Y chicos que tienen poca educación, cogen la herramienta intuitivamente, en solo pocas horas están haciendo el monitoreo, o comprenden con el dedo que tienen que tocar, señalar, y la plataforma los lleva. Hoy en día, la digitalidad hace que auténticamente y naturalmente la sigas, la proceses y la incorpores en tu vida. Entonces, hoy no es un tema de educación. O sea, la inteligencia que hay hoy en día en la digitalización es tan profunda que una persona espontáneamente entra y entra muy rápido. Yo lo he visto en campo, en personas que han tenido poca disponibilidad en conocimiento y capacitación, y está funcionando, lo cual me tiene muy motivado. Sí, sí, sin duda alguna. Hay algo mágico ahí. El ser humano es tremendamente inteligente. Totalmente. Hemos acortado ahí los tiempos de esa adopción tecnológica y es verdad que ahora es una maravilla. No solamente con los nativos digitales. Esta gente que viene por detrás, que es igual una maravilla. Ver niños con seis meses, que con el teléfono móvil se mueven a las mil maravillas. Pero bueno, mientras que no pase lo que pasó ayer, no es acatombe de que se caigan todos los productos de Google y de repente no tengamos acceso. No sé si ocurrió en Colombia. Aquí en Europa fue un... Claro, estuvo difícil, sí. Pero ahí te das cuenta de la... Pero me sigue maravillando el ser humano, Carlos, que en su habilidad de seguir, de adaptar, de curiosidad, de querer estar ahí siempre. La resiliencia de la que hablabas antes, sin duda alguna. Y me quedo con una frase magnífica que dejabas ahí en tu ponencia, que era lo de dar vida a las ideas. Yo creo que en esta parte de emprendimiento que estamos entre líneas, contando a los que están ahora mismo aquí presentes, yo creo que tiene que estar presente. O sea, no frenarse, no ver esto como efectivamente una barrera, un problema, sino encontrar ese camino, ese pequeño océano en el que navegar más tranquilos, ¿verdad? Y seguir creciendo, que era un poco también el mensaje que tú lanzabas. Bueno, ¿y qué oportunidades y qué retos ahora mismo se enfrentan, tú crees, en las empresas, en la actualidad, de cara sobre todo a este último mes, que diciembre suele ser un mes bueno, un mes en el que las empresas lo esperan para a veces recuperar todo el aire que les ha faltado a lo largo del año. Pero este mes de diciembre, ¿cómo crees que va a ser? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Qué tipo de 10 días, 15 que nos quedan por delante, tú crees que tenemos? Oye, ya el año está jugado, pero lo que sí creo que es una oportunidad que estoy viendo en las compañías, es que este sí ha sido el gran año del estrés test, que tantos años hablábamos de cómo tenso mi organización para mirar qué está bien, qué está mal, pues este año fue, ¿no? Este año lo que estaba, lo que aguantaba, aguantó, y lo que no estaba bien colapsó, de modo que yo creo que es la hora de tal vez de hacer un cierre de año de reflexión de decir, bueno, hay que abandonar estos temas y reinventarnos en lo que el mercado me está demandando. O sea, volver a tener esa sensibilidad frente a la demanda, al consumo, que es la tendencia, que es lo que se vende, que es lo que gusta y no ser terco con sueños, con ideas del pasado que en su momento fueron gloriosas, pero que este año realmente borró el pizarrón en muchos temas. Pero eso es donde se borró, entonces se volvió espacio en blanco. Y ahí es donde la invitación es a búsquelos, léalos, encuéntrelos, porque hay una enorme oportunidad, Carlos, en este momento de reinventar muchos temas en las organizaciones en general. No solo empresas, también organizaciones de todo tipo. Entonces yo creo que ha sido un año del cual le tenemos que sacar todo el provecho duro, doloroso, con costos enormes, pero con oportunidades también gigantescas. Bueno, pues voy a cerrar también con una pregunta que nos hace Diego Hurtado en el chat. Dice, ¿cuál es la perspectiva para Latinoamérica ante una confirmación de llegada tardía de la vacuna frente a otros países del mundo? ¿Cómo aprovecharemos esa desventaja que tenemos a nivel de macroeconomía con poblaciones europeas, norteamericanas? Doloroso, porque yo ayer veía con tristeza que estamos tarde en la llegada de la vacuna en Latinoamérica, no en general, pero en particular en Colombia, y eso me tiene triste. Pero bueno, nada más que hacer. Yo creo que entonces, ya que no hay vacuna, nos van a tener que dar mucha información de cómo resolverlo sin la vacuna, ¿no? O sea, vamos a tener que reforzar el autocuidado, las normas de bioseguridad, porque podemos vivir con eso. Definitivamente el planeta está lleno de gérmenes y de virus, son más grandes que todos nosotros, de modo que la idea es poder resolverlo con... Sí, pero el impacto grande, Carlos. O sea, estoy viendo que entonces lo que podía ser año 21 ya se pasó para el 22, y si la vacuna llega más tarde, nuestra recuperación de pronto se va a ir un poco más hacia el 20, lo cual no son buenas noticias, ¿no? Definitivamente. Y algo que pudiera resolver es que hubiera alternativas de traer la solución más pronto, no solo por la vía gobierno, sino por la vía comercial. O sea, si le dan la oportunidad a laboratorios o a industriales de entrar a producir vacunas y a distribuirla como sabemos hacer los empresarios, de pronto podemos acelerar el proceso. Sería interesante que nos permitieran a los empresarios trabajar el proyectico un rato. Pero el costo, al tocarlo. Lamentablemente, eso que he tocado mencionar no es una buena noticia. Bueno, voy a preguntar a Federico cómo vamos de tiempo. Federico, Espina, ¿qué tal? ¿Cómo vamos de tiempo? Aquí, entusiasmadísimo, escuchando a Julián. En verdad, una ponencia magistral. No, ya estamos pasados 10 minutos. Es que nos entretuvimos bastante escuchando a Julián y las reflexiones de Carlos. Muy interesantes. Hay muy buenos comentarios. Federico, Carlos y todos. Hacemos otra sesión, hay más temas. Tengo muchas otras experiencias y visiones que compartir cuando tienes. Bueno, Carlos está de testigo aquí que Julián nos dio otra segunda sesión magistral para 2021. Para ver cuáles megatendencias se cumplen y cuáles siguen en paso. Hay una pregunta y quiero cerrar con esto. ¿Cuáles son los sectores que tú le des una mayor oportunidad de crecimiento para 2021? Nos estaban preguntando allí también cómo se veía, pues, este sector fitness, si había que reinventarse o seguro cómo va a ser uno de los socios más importantes para las personas, pues, también tengo una oportunidad de crecimiento aún mayor de la que he experimentado estos últimos años. Entonces, queríamos saber tu punto de vista sobre estas oportunidades para los sectores 2021. Pues, mira, Federico, habría muchas, pero hay una que creo que sí va a tener una gran posibilidad de desarrollo. Es todo lo que puede hacer cuidado personal. O sea, hoy en día hay una gran conciencia de que alimentarse bien, cuidarse, estar saludable, protegerse. Eso es en este momento una prioridad en la humanidad. Entonces, todos estamos muy convencidos de que esa humanización, esa recuperación de nuestro control, de nuestra seguridad, de nuestra tranquilidad, es lo más valioso. De modo que yo creo que todo lo que se encamina en ese sentido va a tener atracción, va a tener llegada con las personas, va a ocurrir unos muy buenos resultados. Claro, hay deseos de feria, fiesta y diversión, pero también el tema de la seguridad, de la salud, de la protección, está en alza y es algo que la gente está muy interesada en escuchar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me puedo cuidar mejor? Sobre todo en manos de uno mismo, más que de un tercero, es uno mismo cómo generar ese bienestar y esa capacidad. Y ahí se me ocurren por lo menos 50 buenas ideas. O sea, ahí hay toda una gran oportunidad de cómo hacer que las personas logren esa aspiración de autocuidarse de una mejor forma. Hay una gran oportunidad que no ha existido. Siempre eso ha estado en manos del gobierno, del médico, de alguien por allá. Hoy en día hay un cambio, eso es una postura personal y es una responsabilidad individual. Hay una gran oportunidad. Y ahí hay muchas industrias que se van a beneficiar o se están beneficiando. Pues nada, tendremos que hacer una sesión de mega oportunidades de tendencias y tenerte ahí. Porque la verdad que yo creo que todo lo que nos has contado yo le cambiaría incluso el título y hablaría de mega obligaciones. Porque ya no son fórmulas de pensar en qué nos puede ayudar, sino que son bases fundamentales a las que tenemos que prestar atención sin duda alguna. Yo he hecho un compendio muy bueno. Te agradezco de verdad la ponencia, las reflexiones y la ayuda. Porque en el fondo aquí nos marcas un camino interesante, ¿no? A seguir con todo esto. Así que muchísimas gracias. Un gusto y agradecerle a Euda que ha sido tan generoso y me invita a este tipo de eventos. Yo feliz de estar acá. Me encanta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eriko. Muchas gracias. No se olviden que los esperamos mañana con Andrés Cruz para hablar de emprendimiento y nuevos negocios. Aquí pues daremos un poco el hilo de la brebocas que nos dejó Julián y para revisar cuáles son las mejores oportunidades y de emprendimientos para el próximo año. Entonces, gracias a Julián de nuevo, a Carlos, pues a todo el equipo detrás de marketing que nos ha apoyado en la conexión y gracias a todos los asistentes. Nos vemos entonces mañana y continuamos con este ciclo. Un saludo. Feliz día. Gracias.